Así es, como ya habíamos acordado, se pudo concretar a partir de hoy las primeras jornadas de capacitación que organiza el Colegio de Profesionales de Enfermería del sur de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo surgió este convenio para trabajar de manera conjunta? Cuando asumo y hago el homenaje para el Día de las Enfermeras, hubo gente del Colegio de Enfermería, bueno, donde nos pusimos a disposición de prestarles el Salón de Actos de la Municipalidad para hacer todo lo que sea capacitación. Ellos ya venían trabajando un poco en Villa Constitución y obviamente necesitaban espacios donde poder concretar este tipo de actividades. Bueno, empezamos a avanzar en las charlas y hoy las pudimos concretar con las primeras jornadas. ¿Cuál es la dinámica? ¿Hubo un break ya llegando al mediodía? Sí, ahora por los horarios sabemos que los turnos de enfermería son variados, entonces para que pueda acceder la mayor cantidad de gente se va a hacer el curso en dos etapas, una de la mañana que ya está finalizando y otro turno va a ser por la tarde, así pueden venir más cantidad de personal. ¿Hay alguna cuestión, alguna problemática central que deba abordarse de manera prioritaria? Y hay dos temas fundamentales que se desarrollan hoy como primera capacitación, que uno es el uso de medicamentos y otro son los aspectos legales de la enfermería, un tema fundamental, importante, que no tienen muy en claro a veces o durante la formación no se le da mucha atención a las cuestiones legales, técnicas, y por eso hicimos hincapié que sea una de las primeras capacitaciones eso. Bueno, mañana seguirá la actividad en los barrios. Mañana seguimos como todos los viernes las actividades en territorio, mañana nos toca barrio San José. ¿A partir de qué horario? Entre las 10 y 15 horas de la tarde. ¿Será al aire libre, teniendo que quizás puede haber alguna baja temperatura? Sí, siempre la idea es en espacios públicos abiertos para lograr mayor comodidad, porque como sabés vamos varias áreas, incluso mañana probablemente se incorpore Defensoría del Pueblo, entonces espacios abiertos aparte para convocar mayor cantidad de gente y los barrios aledaños, porque si bien nos instalamos en un barrio, la idea es que los barrios cercanos también se acerquen. La situación del COVID, ¿cómo la ven estos tiempos? Estamos, como todo el país, cursando la cuarta ola, donde hubo un incremento de casos no tan significativo como las olas anteriores y como las dos últimas, con pacientes poco sintomáticos, pocas internaciones y baja mortalidad. Importante la inmunización, así que mañana hay que asistir. Es que está, picos vasco y con menor síntoma y menor mortalidad de las últimas dos olas, tuvo que ver un rol fundamental la inmunización. Por eso seguimos insistiendo en la gente que no tiene la tercera y cuarta dosis colocada, y obviamente la que no tiene ninguna, que se acerque al vacunatorio de lunes a jueves sin turno o directamente a los operativos territoriales de los días viernes. Gracias. 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 Gracias.